Yo la vi sola y triste, llorando abandonada me acerqué Y le dije nena estás enamorada Yo la vi sola y triste, llorando abandonada me acerqué Y le dije nena estás enamorada, la invité a caminar Ella dijo vete de acá, no te das cuenta que al amar en nadie se puede confiar Lágrimas que no paraban de rodar por su mejilla Triste llanto de una mujer que su amor alguien desperdicia Un, dos, tres, dos, lágrimas que no paraban de rodar por su mejilla Triste llanto de una mujer que su amor alguien desperdicia la invité a caminar Ella dijo vete de acá, no te das cuenta que al amar en nadie se puede confiar Solo hay triste, solo hay triste, solo hay triste 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 Te odores que te vayas ahora Llegó el momento de romper No quiero ver jamás tu cara Pensé que la hicimos bien Dijiste que serías mía y nena Dijiste que serías mía y nena Mejor es que te vayas ahora Llegó el momento de romper No quiero ver nunca más tu cara Pensé que la hicimos bien Dijiste que serías mía y nena 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 Mejor es que te vayas ahora, llegó el momento de romper Así que quiero ver nunca más tu cara, pensé que la hicimos bien Dijiste que serías mía y nena, dijiste que serías bien Oh yeah, oh yeah, oh oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh oh yeah ¿Qué hiciste? Pensé que tu dulzura sería terna Pienso que es mejor que te vayas ahora, nena Ya no sé, quiero ver cerca de mi puerta Oh yeah, oh yeah, oh oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh oh yeah Oh yeah, oh oh yeah, oh oh yeah Oh yeah, oh oh yeah, oh oh yeah Oh yeah, oh yeah 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 Él es policía y no sabe, no sabe sentir dignidad No piensa en esta gente, gente que pide justicia Justicia Él es policía y no piensa y no puede pensar Que solo reprime los derechos de la gente, gente que pide justicia 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 Gente que pide por salarios, gente que pide por seguridad Gente que pide por dignidad Ni un paso atrás Ni un paso atrás Nuestros hijos viven en otros que luchan Y madres que no paran de llorar Tenemos que caminar juntos con toda la gente La gente Los presos matan todos presos Y hay presos que no tienen que estar allá Sería buena la mandat y la unidad Entre la gente La gente Gente que pide por salarios Gente que pide por seguridad Gente que pide por dignidad Ni un paso atrás Ni un paso atrás Gente que pide Gente que pide Gente que pide Gente que pide Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Y ego Ni un paso atrás Ni un paso atrás Ni un paso atrás Aquí Expedia Tieno Es um paso atrás Más Navarra Tieno Nemo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenés compasión, te apanas el millón, mereces la prisión Te abataste mucho, no tenés compasión, te apanas el millón, mereces la prisión Criminal, ¿dónde estás? No pudiste escapar, criminal, ¿dónde vas? En la prisión estatal, capital de papá Me escaparon y condenaron en el gran tribunal Escaurado y maltratado como un animal Criminal, ¿dónde vas? Ya te van a encontrar, criminal, ¿dónde estás? Te lloraste el millón, che Te robaste el millón No, 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 no Estás perdido ¡Ale! Sin camino ¡Ale! Por ver esta prisión Por el delito Devolver lo que debes Si solo quieres comer Devolver lo que debes 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 Gana de estar solo El efecto del alcohol ya me cambio y no quiero herirte con mis palabras Pero eso se que borracho te lo voy a decir mas claro, te lo voy a decir mas claro, mas claro Te quiero estar solo, con la botella, con mi soledad, con mi soledad, con mi soledad, con mi soledad Y no me sigas, no quiero darte mas problemas No me sigas, no puedo ni pararme Ya ves mi vida es así y no va a cambiar Ya ves todo empieza y tiene un final Gana de estar solo No pensar en nada Gana de estar solo Porque no entiendo nada Gana de estar solo Con mi soledad Con mi soledad Gana de estar solo No me sigas, no quiero darte mas problemas No me sigas, no puedo ni pararme Ya ves mi vida es así y no va a cambiar Ya ves todo empieza y tiene un final Há, 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 há... Gana de estar hoy Con mi soledad El gustaría No me sigas, sabe Mas Me Por ibt Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés He dormido otra vez pensando lo que dijiste ayer Hace tiempo que no estás, pero te pude olvidar Estoy muy solo y trato de cumplir corriendo el taxi Sin saber a dónde ir, sin saber a dónde ir Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés He dormido otra vez pensando lo que dijiste ayer Hace tiempo que no estás, pero te pude olvidar Estoy muy solo y trato de cumplir corriendo el taxi Sin saber a dónde ir, sin saber a dónde ir Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés Ya te olvidé, no me miré y no descubro qué querés Después de barcos y escándalos, a las barbas un espasmo Tratícate a las con asco, pobre tipo que está resignado ¡Pensidad, pesidad! ¿Qué más queda con el que tapas? ¡Pensidad, pesidad! ¿Qué más queda con el que tapas? ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad, pesidad! ¿Qué más queda con el que tapas? ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad, pesidad! ¡Pensidad! 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 De genia desilusión Los inocentes piden frágil la subversión Un espectrismo de lo que pasó Y los silbidos en las calles esperan Una respuesta que no sea cualquiera Víctimas y sirenas se vuelven patoteras Y el viento arrastra loco fuera de evidencia Que alguien diga lo que pasó Solo te digo lo que soy Las dos idiotas de una generación Que cotidiana desigual la ración Que más queda cuando hay que estafar Que más queda cuando hay que estafar Que más queda, que más queda ya Dentro por una solitaria calle a correr Y que nadie da nada y oscurece esta vez Todo cambia verás, todo vuelves sabrás Nada es seguro, infinito que te sujetará Figuras adolescentes ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Triburas, sabores de ver! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Me gusta si no las sienten! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Triburas, sabores de ver! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Nada es suficiente! ¡Ey, ey, ey, ey! Nada es suficiente Cuando empanto, cuantas cosas perdidas Cenizas de promesas que se fueron hacia arriba Regalando decepción, saliendo del otro lado Y se pregunta si es feliz o manda por el carajo Cuantas costales de estrella de un gran porvenir Si el sacrificio es una forma de sobrevivir Cuantas costales de estrella de un gran porvenir A quien le importa, a quien le importa, pero si a mi Figuras adolescente, preguntas y dudas se sienten Figuras adolescente, nada es suficiente Figuras adolescente, preguntas y dudas se sienten Figuras adolescente, nada es suficiente Figuras 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 Yo empecé a carburar, por más que me lleve preso, al esquina no la voy a dejar Yo no lo aceptaré, yo me llevo preso, yo no lo aceptaré, empecemos a correr Yo no lo aceptaré, yo me llevo preso, ese es mi lugar, ahí está mi realidad Yo no aceptaré, yo me llevo preso, ese es mi lugar, ahí está mi lugar, ahí está mi lugar, ahí está mi lugar, ahí está mi lugar Yo no aceptaré, yo me llevo preso, ese es mi lugar, ahí está mi lugar, ahí está mi lugar, ahí está mi lugar, ahí está mi lugar Seguro es un tarado, nos han cambiado, no es un presidente, si viene otro seguro te miente Estoy cansado de trabajar sin ganas, no saben que la plata no alcanza para nada Estoy mirando hacia el futuro y no puede ser, te están tocando el culo En este país es un tarado, el que lo roba seguro es un tarado, no están cambiando, no es un presidente, si viene otro seguro te miente Estoy cansado de armar sin ganar, no saben que la plata no alcanza para nada Estoy mirando hacia el futuro y no puede ser, lo veo muy oscuro 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 Hijo de puta, traidores, estos son traidores A mí, vos busquen a la gente Entra en la oficina 24.000 despidos 24.000 despidos y se juntan a tomar café acá adentro Hijo de puta, tendrían que estar presos Estamos empezando a ver una lucecita muy tenue La lucecita muy tenue Gracias por ver el video. 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 Este mundo ya no aguanta más, la pobreza está abundando y todo está mal. Ya no quedan más trabajos y la gente anda mal y a los pobres jubilados cada vez los cagan mal. El gobierno es una mierda, no tiene más que dar, roban todo lo que quiera. No saben qué robar, no, no saben qué robar, no. No saben qué robar, no, no saben qué robar, no. Este mundo ya no aguanta más, la pobreza está abundando y todo está mal. Este mundo ya no aguanta más. La pobreza está abundando y todo está mal. Este mundo ya no aguanta más. La pobreza está abundando y todo está mal. La pobreza está abundando y todo está mal. La pobreza está abundando y todo está mal. Cuando estoy conmigo. Cuando estoy con vos, me siento mejor. Me siento, me siento mejor. Si vos no venís, yo muero de amor. Yo muero, yo muero de amor. Porque sin tu amor no puedo seguir. Porque sin tu amor me voy a morir. Las noches de pasión que vivo con vos. Las noches de pasión que vivo con vos. Nunca las voy a repetir. Los días del sol que paso con vos. Nunca se van a repetir. Porque sin tu amor no puedo seguir. Porque sin tu amor me voy a morir. Yo no deseo. Yo no deseo. Tus ojos negros confiesan tu amor. Confiesan, confiesan tu amor Tu perfume y tu voz guían mi camino Me guían, me guían mi amor Porque sin tu amor no puedo seguir Porque sin tu amor me voy a morir Yardar dedo Yardar dedo No me imagino que será Es difícil comprender Lo que el destino falló En la vida nos dará Alegría y frustración Una vez me dio una flor Y ahora él la marchitó Sé que no he sido el mejor Pero nunca he sido cruel Yo quiero una explicación Quiero estar en su lugar Yo quiero volver atrás Yo quiero volver atrás Yo quiero volver atrás Para poder comenzar Todo esto una vez más Quiero otra oportunidad Para verlas jugar Y en la plaza disfrutar Del sonido angelical De sus voces y sus risas Y decirles otra vez Y decirles otra vez Quieras amor Que tal vez Ya no pueda continuar Yo ya no tengo la fuerza Para estar en soledad Yo quiero volver atrás Yo quiero volver atrás Yo quiero volver atrás Yo quiero volver atrás Hoy no tengo ganas De salir de casa De salir de casa Pero para qué Me voy a quedar Para lamentarme Para llorar Porque no Es algo igual Hoy no tengo ganas De salir de casa Pero para qué Me voy a quedar Para lamentarme Para lamentarme Para llorar Porque no Es algo igual Llega la noche Vuelvo a casa Aparente bien Paso un día más Me encuentro vacío 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 Gracias por ver el video